Gracias. ¿Trabajas la plata? Como ya has dicho que en ocasiones sí. ¿Y el petróleo? Sí, bueno, el petróleo solo lo... El petróleo, les cuento, por ahí, Krishna también es el que me ha asesorado también en Forex. Pero hay una plataforma plus 500, no es comercial, no tengo nada que ver con ellos, ni trading tampoco, pero que te regalan por ahí un dinero real según esto y puedes pre-idear con ese dinero, ¿no? En Europa te regalan 25 euros, en Argentina te dan 75 pesos argentinos, y aquí en México nos dan 200 pesos. No es mucho, son 11 euros, más o menos. Con esa vez me puse a tradear con este mismo sistema el petróleo y el Brent del Norte, y hasta ahorita van todas ganadoras. No he tradeado diario. Muchas veces termino aquí ganando en Ninja, en el oro y, bueno, pues ya no lo he hecho. Lo que pasa también, he tradeado este mismo sistema en el oro, en plus 500, ha funcionado. Lo más eso sí, el Forex, sí te para las ganancias. No te desliza. Es raro que te deslice un par de pips, pero no te desliza las ganancias como en el futuro que te da 40, 30, 20, ¿no? Eso es lo único que a mí no me ha gustado tampoco del Forex, porque aquí te acostumbras a que, bueno, pues dame tantito más, ¿no? Y en el Forex no, sí lo para. No entiendo por qué, bueno, sé que los volúmenes se miden solo por la cantidad de gente que está haciendo trading en el oro, en ese broker. Y aquí en Ninja está la cantidad de gente que está trading en el oro, en todos los futuros, con todos los brokers, ¿no? Esa es la diferencia, el volumen entre uno y otro. Y el que a lo mejor por eso te desliza más y en ActiveTrade o en cualquier otro broker no hay tanta gente operando el oro y no se desliza tanto, ¿no? Esa es una contra que le he encontrado, pero bueno, porque yo ya me mal acostumbré a, ¿cómo se llama? A que me dé gratis más, ¿no? Sin arriesgarlo. Bueno, tienes otra por ahí, Liz. Pregunta, asesores eléctricos, ¿qué comisión tiene el broker si solo vas por 10 pips? 6 dólares más o menos, en promedio, ¿no? Puedo ir por 30, 40, 100 pips, 6 dólares por contrato y él me cobra cuando entra la orden y cuando sale es 6 pips por las dos cosas, ¿no? Por la entrada, pues, por la operación. Son 6 dólares por contrato. Pueden preguntarle lo que sea, ¿no? No sobre el sistema, sino cómo le he hecho o por qué le he hecho. Lo que quieran preguntarme y si puedo respondérselos, se los respondo, ¿no? No hay problema. Pregunta, Cerwin, si tienes en cuenta el análisis fundamental. Bueno, mira, sí, en las nóminas no agrícolas, paso. Es así, es en cualquier, ¿cómo se llama? Par es la muerte, no entiendo por qué, pero es así. Ese día, son los viernes de cada mes, más o menos, creo, ese día mejor desde lejos. Todas las demás, casi todas le entro. Lo que pasa es que no traería noticias, como dicen que la gente traería noticias, pero sí me ayudo de ellas para hacer mi trading. Es si es más peligroso, porque sí te puede deslizar más el stop y también te puedes deslizar más el, ¿cómo se llama? El target. Casi siempre en las muy importantes, no en las... Cuando está hablando Obama, no me meto, ni cuando habla Bernanke, ese sí me meto abajo de mi cama, ¿no? Bernanke es así como el que hace mover el oro arriba y abajo en cuestión de dos palabras que él diga, ¿no? Esas son de las que más me cuido, ¿no? Obama, Bernanke, este, ¿cómo se llama? Y el de Non-Fan Payroll, de las nóminas agrícolas, son las de más cuidado. Y cuando habla Dragni, el de Europa, pues casi siempre las noticias las da, las da en el horario europeo, no en el americano, entonces ya no impactan tanto. Sé que cuando los da en horario europeo, sí mueve también el, este, el volumen, pues mueve, mueve el, el precio. Entonces, esas son más o menos las que, las que evito. Y lo que sí es, de tanto estar viendo el mercado, te estás dando cuenta que está muy nervioso, ¿no? Casi siempre lo que yo les digo, cuando hace como alambre de púas, espero que también allá se, se diga alambre de púas en toda América, es ese alambre que usan para el ganado, que tiene picos. Bueno, son estos, ¿no? Cuando tiene mucha, mucho pabilo, y mucho rabo las velas, es que el mercado está muy nervioso, y eso te indica que mejor no es día de meterte, ¿no? Ahorita está, en esta gráfica está muy tranquilo, pues, pero hay unas que sí están muy picudas, y dices, eh, algo anda mal, ¿no? Alguien está esperando algo, está al mercado, expectativo de algo, que a lo mejor, yo no me enteré por no leer lo fundamental, o, o no sé, o porque no estás en el medio donde lo vas a, a, ¿cómo se llama? A oír o a escuchar, porque muchas noticias, pues, no las sabes hasta que las dicen, ¿no? Y eso es más o menos acerca de lo fundamental. Si lee o no, estoy casi siempre, este, oigo una página que se llama Day Trading Radio, es un chico en Nueva York, que trae idea a todos los, los activos, los activos más grandes de Standard & Poor's 500, alguna vez, este, Marcelo lo comentó, y está poniendo música, ¿no? Si lo estoy oyendo, mi inglés no es así tan bueno como para entender absolutamente todas las noticias, porque es un, es así como un lenguaje muy complicado el de la bolsa, pero te está sacando lo que sucede en el piso de la bolsa, y tiene varias alarmas de los indicadores más, de los activos más fuertes del Standard & Poor's, cuando rompen máximos y mínimos, entonces, te sirve para darte una idea de qué está sucediendo en el mercado, cuando suenan muchas alarmas, y se pone muy nervioso esto, es que algo va a suceder, y como estás oyendo el piso de remates de Nueva York, sirve mucho, ¿no? El piso de remates puedes pagar por estar oyendo lo que sucede en él, los gritos, ¿no? Que se oyen, y eso es como el pulso de lo que está sucediendo en la bolsa, ¿no? Entonces, esa es otra idea, el otro día también, este, a alguien más se lo pasé y le gustó mucho, ¿no? Este, o sea, te da un pulso de la bolsa, y eso es importante, ¿no? En eso me baso mucho más que en leer las noticias, pero sí veo las noticias. Bueno, ¿Algo más, Luis? Pregunta Samuel, ¿entonces el take profit es una orden de compra? Sí, en futuros, bueno, todo es parecido, pero digamos que en futuros tú haces una venta, y para hacer tu venta pones una compra, ¿no? O sea, ese es tu take profit, y el stop es salirse de la venta, o sea, vendes tu venta, y el profit es vendes, compras tu venta, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Creo que sí es, digamos, es lo mismo, pues, pero con diferentes palabras, ¿no? Pero sí, o sea, una venta se quita con una compra, ¿no? Y el stop, vendes, vendes la venta, ¿no? Esa sería más o menos la idea. ¿Qué es la venta? 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 Gracias por ver el video.